¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una fuga sonrisa hasta el alma te atraviesan Con tan solo una caricia te hacen suyo aunque no quieras Te hipnotizan como hadas curan tu melancolía y de su atracción no escapas tras sus pasos noche y día y sin saber te sentirás sorpresa Con sus brazos alrededor Ellas tan dulces y tan bellas piensan ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas Ellas que por amor se entregan amigas, compañeras, eternamente y siempre ellas Si una Dios las deja heridas, ellas lloran a escondidas y le cuentan a la luna que nos dieron su ternura Cada noche parecen princesas y cada noche parecen princesas y te roban el corazón Ellas tan dulces y tan dulces y tan bellas, cuando ellas mueven sus caderas Ellas tan dulces y tan bellas hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas Las cabellas que por amor se entregan Amigas, compañeras, eternamente y siempre Ellas, ellas, ellas Oh, ellas Oh, ellas